Música Orientación jurídico profesional Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque Tu Casa, qué bueno que están conectados con nosotros a esta hora del día, qué bueno que están conectados con el bienestar, porque eso es lo que buscamos en Mi Parque Tu Casa, un programa que está cargado de siempre, excelente energía y buenas herramientas y por supuesto excelentes profesionales para que usted día a día siga aprendiendo más de este tema. Tener los hábitos saludables, hay que tenerlos sí o sí para que cuando lleguemos a ese punto de la vejez, cuando estemos abuelitos, estemos muy bien. Doña Luisa, cómo está muy hermosa, como siempre, de vestido y yo de mucha ropa deportiva. Así es Manu, ayer era yo la de la ropa deportiva, hoy eres tú, más adelante vamos a hablar de esa práctica que vas a tener hoy, que nos vas a compartir y yo feliz de compartir un nuevo día con todos ustedes, como siempre invitarlos a que se tomen ese cafecito, ese chocolatico, que vayan de pronto haciendo los oficios, los quehaceres de la casa, como decimos, pero conectaditos con nosotros, con nosotros para que aprendamos diferentes herramientas, como decía Manu, para ese estilo de vida, para tener una vida cargada de bienestar, de alegría. Así es, línea telefónica, si usted nos quiere llamar, se quiere comunicar con nosotros, si tiene alguna inquietud, 268-6033, en la línea telefónica, ahí la estamos viendo en pantalla, para que usted nos llame, para que chismocimos un ratico, qué sabroso poder escucharlos a ustedes acá, en mi parque, tu casa. Entonces, ¿qué vamos a tener el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues yo estoy de ropa deportiva, porque hoy me voy a atrever a hacer stretching, eso es estirar, ¿cierto? Eso es en inglés, pero lo que vamos a hacer es estirar. La importancia de hacer esto, ¿cuáles son los beneficios? Si ya soy el adulto mayor, todavía eso me sirve, me sirve de algo, si solamente lo hago cuando termino de hacer alguna actividad física, ¿por qué es tan importante esto? De esto vamos a hablar ahorita. Manu, hablando de estiramiento, ¿no te imaginas cómo que hoy, esta mañana, no podía mover mis brazos solamente de la práctica que hice ayer? Con Krishna, con Krishna. Oh, por Dios, hay que hacer más actividad física, precisamente eso, para no sentirnos como contracturados, moliditos, hay que mover el cuerpo todos los días. Y que uno piensa que solamente estiramiento, pues, ay, sí, es algo sencillito, pero no, realmente el cuerpo lo siente y te lo agradece, como tú decías, en la vejez, sobre todo. Bueno, también vamos a tener, como siempre, a Zuli por aquí, porque hoy nos trae, nos va a enseñar a hacer los yugos de novia, es un yugo de novia, vamos a hablar de cuáles son las tendencias para este año, pues, con todo el tema de la reactivación, obviamente, esos novios están preparando todo para esas fiestas. Muy bien, y también vamos a hablar sobre cómo se comporta el cerebro cuando tenemos las emociones, qué es lo que pasa, cómo se conecta eso. Vamos a tener un grafólogo, Hernán Toro, quien será la persona que nos hable de este tema, eso y mucho más, vamos a tener aquí en Mi Parque, Tu Casa, recuerden que nos pueden llamar, nos pueden escribir. Ven, Manuela, tengo un tema súper bueno, me lo pueden escribir como para que no se nos pierda acá, miparquetucasa, arroba telemedellín.tv. Pero antes de comenzar con esto, pues, una persona que estuvo por aquí de visita en el canal Parque Telemedellín, nos va a compartir esa frase del día. No te quejes más, cambia, no digas es que la gente, hazte responsable tú, no compares tu dolor con el del otro, como en una competencia de a quien le duele más, no aplaces tus sueños ni empeñes su felicidad, no te rindas, inténtalo una y otra vez, no solo pienses, actúa. Muy bien, encargarse de lo que uno piensa, siente, no dejarle la responsabilidad a los demás, hay que ser muy conscientes de eso. Bueno, seguimos acá en Mi Parque, Tu Casa, les repito, la línea telefónica 268-6033. Y antes de iniciar con nuestra primera invitada, con Zuli, para que nos hable sobre el tema de los yugos, quiero saludar a esta hora a todas las personas que en este momento están en los hospitales, que de pronto están conectados con Telemedellín, que los estamos acompañando, a esos pacientes, al equipo médico, ellos un profundo agradecimiento por lo que hacen, son unos duros, son unos tesos, pero hoy quiero decirles con todo el corazón, con la situación que estamos viviendo en mi familia, que gracias por hacer este ejercicio, por tener esa calidad humana tan impresionante que tienen con estos pacientes, que hay que consentirlos bastante. Así que, gracias infinitas y ahora sí, nos vamos con Zuli. Zuli, bienvenida, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en la casa? Me alegra que estemos aquí de nuevo, ya me estaban haciendo falta. Cierto que sí, a mí ya me tenía Zuli como que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué voy a aprender? Pues, a ver, Zuli, el tema del yugo, ¿eso se sigue utilizando? Sí, y no se va a dejar de utilizar. El yugo se convirtió en un accesorio de preferencia para las novias. Anteriormente, las novias llevaban un yugo, pero no se le llamaba yugo en ese momento, sino que era un tipo de arreglo que aromatizaba y traía buena suerte para ese momento tan especial. O sea, luego se convirtió para, en muchas culturas, lo usaban como el último regalo que le daba el novio a la novia antes de convertirla en su esposa, entonces le llevaba ese arreglo de flores. Ah, ¿cómo así? ¿El hombre se encargaba del yugo? Antes el hombre le daba el yugo a la novia como un regalo de, pues sí, como su último regalo de flores antes de convertirla en su esposa. Y cuando empezamos, cuando empezaron, cuando se empezó a usar los yugos como tal, se usaban flores, algunas novias usaban semillas, pues ajo, o usaban algo que les generara aroma, pues eso me parecía muy curioso, pues porque yo decía, pues no, las flores, pues uno tiene relación porque se ve algo bonito, pero en realidad lo usaban era para atraer la buena suerte y como para aromatizar ese momento. Zuli, pues para las novias es muy importante, digámoslo así, este accesorio, y ahorita se está viendo que diferentes texturas, se están viendo diferentes flores, diferentes tamaños, formas, en fin, hablemos un poquito de qué es tendencia hoy y qué es lo que más están pidiendo las novias. Tendencia es lo que identifique a la novia, yo siempre les digo a las novias que nos eligen para hacer su yugo, este yugo debe representarte, o sea, cuando la gente vea ese yugo, diga, ahí está pintada ella, esa es, porque finalmente el yugo termina convirtiéndose en una extensión del vestido de novia y termina convirtiéndose en una extensión o manifestación o expresión de la novia en ese momento, pues siguiendo obviamente la paleta de color que ella elija, siguiendo también pues como sus gustos, hay novias a las que no les gustan las rosas, hay novias que son súper tradicionales, yo más que de tendencias, porque ahora está muy marcada, por ejemplo, la voz chic, que la hablamos la última vez, y es poder combinar como esas flores naturales con un poquito de flores secas, y esa tendencia ha ido marcando la parada porque ya ahora a las novias les gusta como un poquito más, estar un poquito más relajadas, entonces en ese orden de ideas lo que termina convirtiéndose el yugo es como en eso mismo que decíamos ahorita, en una expresión de la novia, pero más que tendencia hablemos es como de los estilos. Perfecto, me gusta y podemos ir armando alguno a ver si de pronto vemos. Vamos a ir, es que tuve un problema aquí de logística, por favor, gracias. Tranquilo, llegaron las tijeras. Tuve un problema de logística, imagínate, sin tijera. No, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a ir armando uno, el que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Es un yugo que va a tener rosas, trajimos unos colores como muy claros, ya hay no, las novias tienden a usar en este momento unos colores también como muy claros, muy pálidos, que no compitan muchas veces con su vestido. Hay otras novias que son un poquito más arriesgadas y les gusta un poquito más de color, pero generalmente las novias prefieren un yugo que tenga textura, pero colores muy claros. Yo creo que eso está muy conectado con el tema de que ahorita estamos buscando más lo natural en todo. Entonces el verde es protagonista y ahí es cuando se van metiendo como otros colores, pasteles, para seguir consiguiendo pues como eso natural. Exacto, mira que hay una tendencia en este momento que se llama greenery y es tomar más que todo colores verdes, como muchos eucaliptos, muchas hojas y terminan las novias, terminan las novias jugando más que todo con el tema de las texturas de lo natural. Entonces vamos a hacer un yugo que es un poquito redondo, es un yugo más bien tradicional, lo usan más que todo las novias que son un poquito más tradicionales. Ahora también hay novias que prefieren los yugos muy asimétricos, yo voy a ir poniendo para que vean en la casa, yo pongo la flor acá y voy a irla como cruzando, como poniéndola en cruz. Zuli, investigando sobre el tema también me di cuenta y lo acabas de decir, lo vas a hacer asimétrico porque hay muchas formas, porque hasta, a ver, la forma de llevar el yugo también es una de ellas, ¿cierto? Cuando es aquí totalmente en la mano y hay otros que traen como la caída. Sí, hay yugos en cascada que son unos yugos muy bonitos, que yo le recomiendo a unas mujeres que sean mujeres altas, porque generalmente ese yugo es para una mujer que en realidad pues tenga una pierna alta, que cuando lo lleva, lo coja, se le vea realmente como la caída. Y hay unos yugos como este tipo que vamos a hacer acá, que aunque es un poquito redondo y va a ser un poquito asimétrico porque van a subirnos estas hojitas. Y como irregular. Es como irregular. Ese yugo se lo puede llevar cualquier mujer sin importar su estatura. Ahora bien, lo que decía Manu ahorita es súper importante cuando hablamos del tema del vestido, ¿cierto? La forma en que se lleva, ¿por qué? Porque es súper valioso que las novias también entiendan que este yugo es solamente un accesorio, o sea, no voy a tapar el vestido. En el momento de la foto, si mi vestido tiene algún fajón o algún tocado bonito, tratar de no taparlo con el yugo, que el yugo se luzca, pero que no compita contigo, que el yugo no sea más grande que la novia, porque a veces uno ve novias que con unos yugos muy lindos, pero ¿para dónde va este yugo con esta novia? Entonces, tratar siempre de tener en cuenta su estatura. Y cuando manden a hacer un yugo y les pregunten cuánto mides, es porque esa diseñadora floral o esa persona que te va a hacer el yugo, lo que está buscando es que el yugo no te quede demasiado grande. Zuli, son muchos detalles y aquí he estado pensando en todos los que estabas mencionando y también que no sea pesado. Pensaría, inclusive he visto unos que usan perlas como diferentes elementos que pueden hacerlo pesado y qué tan importante también mirar eso con la estatura de la novia. Mira, y también con el tipo de vestido que tengas y con el tipo de boda que vayas a hacer. Voy a ponerte un ejemplo. Sí, se está usando mucho ponerle perlitas, se ponen unos toques de perla en las rosas, pero si tú tienes una boda muy boshik, en el, no sé, en tipo campestre, no le pongas perlas porque eso como que no empata con el estilo de tu boda, tu vestido es mucho más relajado, entonces que todo sea como muy coherente. Mira que yo lo voy haciendo como a manera de que se vaya cruzando y voy poniendo una sobre la otra. Entonces, que sea como muy coherente, que cuando tú, cuando tú vayas a armar el, voy a ponerle estos toques delisiantus, que cuando tú vayas armando el yugo, cuando tú vayas a recibir tu yugo, tu yugo se convierta en realidad en un aliado bonito para que unas fotos te queden bonitas. Te hago una pregunta, ¿tiene que combinar con todo? Porque, a ver, cuando estaba leyendo decía, sí, es que tiene que estar que el accesorio, que el vestido, que los zapatos, que la decoración del lugar donde se vayan a casar, tiene que combinar perfectamente con eso o puede ser que se sale totalmente, digamos, de tono para que también sea como ese punto protagonista de eso. Tú lo decías, si la novia es la novia, definitivamente ella es la princesa, la que está ahí saliendo, pero puede salirse un poco, si todo es pastel, las flores también tienen que ser color pastel o se vale también el tema de salir con otros colores más fuertes. Yo pienso que todo se vale mientras no sea muy brusco, ¿cierto? Que sí sé, yo que siempre recomiendo, maneja una paleta de color estándar para todo. ¿Qué quiere decir eso? Si todo es en rosados, hagámoslo todo en esa paleta de rosados. Sin embargo, es súper importante también tener en cuenta, mira ahí como ya se va quedando. No sé si lo alcanzan a ver. Hermoso. Es un tris asimétrico, ya yo luego lo que hago es que lo acomodo, lo amarro y ya lo empiezo a acomodar. Voy a hacer, no voy a hacer un yugo extremadamente grande. Y, ¿cómo sí se puede diferenciar el yugo del resto de las cosas? Yo puedo tener todo en rosados. No sé, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner hortensias en la decoración, voy a poner claveles en la decoración, pero mi yugo va a ser de rosas, rosas de jardín, claveles, orquídeas, pero todos en la línea de los rosados. ¿Sabes qué? Que vi también el tema de que le están incluyendo ahora en los yugos suculentas. Sí. Pues como que uno no creería que la suculenta va a llegar allá a un yugo y lo arman tan bonito y se ve tan linda. La ventaja que tiene la suculenta es que es una flor que te va a durar muchísimo. O sea, de hecho, a veces he hecho yugos donde la novia me dice, mira, ¿quién se ganó el yugo? Llegó, cogió las suculentas y las plantó y les pegaron súper lindas y las tiene en el balcón de la casa. Eso te iba a preguntar también, porque he visto que ya en muchas fiestas no entregan el yugo. ¿No lo tiran? No lo tiran. No lo tiran. ¿Ah, no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué están haciendo con él también? No, yo, mira, hace por ahí como dos meses me pasó con una novia que me decía, Zulí, necesariamente yo tengo que dar mi yugo, yo no lo quiero entregar, tan lindo. Sí, es la tradición, es lo que se recomienda, es pasarle tu buena suerte a otra mujer. Entonces, no te lo lleves para la casa, o sea, tú no lo necesitas, regálaselo a otra mujer, pero entonces ahora lo que se está usando ya es, no lo tiro, pero sí elijo a quién se lo voy a dar. Y se está usando mucho también que los hombres, pues los románticos, esos que a mí no me tocaron, esos románticos, lo que hacen es que le dicen a la novia, mira, yo le quiero proponer matrimonio en este momento a mi novia, entonces haz como que lo vas a tirar, pero quiero que se lo entregues y que cuando ella se voltee... Sí, eso sí lo he visto en las redes sociales. Yo le... pues sí, uno dice, esto solo pasa en Instagram, pero sí, en realidad sí sucede, entonces así le piden la mano y le pasan la suerte a otra mujer. Qué bonito. Ahora muchas mujeres ya no creen en lo de la pedida del yugo porque dicen, no, me he ganado 20 yugos y nada que me propone matrimonio. Sí, también sucede, pero es muy la tradición. Lo que pasa es que ya los novios no les gusta como complicarse con la tirada, que porque la gente se desordena, etcétera, etcétera, no quiero este desorden, se usan rifas. Si en mi caso fuera, yo sí lo tiro. Ah, yo sí, qué bueno, pues la tirada y todas gritando y todo. No, 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 me encanta. Peleándose por el yugo, yo me escondía. Zuli, ¿cómo hiciste para cortar ahí el tallo y te quedar así? Porque vi que... Estas las corté normalmente, exacto, estas las corté, unas en horizontal y otras en diagonal. Lo último que vamos a hacer es quitar hojas que se vean feas, quitar hojas que se vean feas para luego hacer el amarre final. Voy a permitirme meter este silver dollar por aquí, que es un tipo de eucalipto, para que me le dé una especie de caída al yugo. A mí me encanta ya cómo manejan las flores, porque uno es con esa delicadeza de que no se... Y ella, vamos a lo que fuimos. Zuli, si las personas en este momento, si hay esa mamá, esa abuela, está esa novia o está ese novio en este momento buscando una asesoría o comprar o conocer más del tema, pues como lo decía, pues Luisa se está reactivando, entonces ya estamos viendo que están estos eventos sociales y tan significativos para las parejas, entonces tú podrías asesorarlos, podrías ayudarlos con este tema, dónde lo pueden hacer, cómo lo pueden hacer. Mi Instagram es rosapúrpuratallerfloral y mi WhatsApp es 310-364-3295, por ahí me escriben, me preguntan. Antes a las mamás les encantaba hacerle el yugo a sus hijas, o sea, normalmente las mamás eran las que le hacían ese yugo a sus hijas o a sus nueras cuando todavía el novio era el que regalaba ese yugo. Lo importante que es, sea un yugo tipo cartera, que se está usando mucho, los yugos que vienen como en un aro pegadas las flores, vienen un aro pegado a las flores, sea un tipo buquet, sea tipo cascada, sea tipo... Como pulsera. Pulsera, el yugo que elijan que siempre las represente y que se convierta en un accesorio ideal para ese momento tan bonito y que les va a adornar mucho las fotos. Ay, Zuli, siempre nos dejas enamoradas de tus arreglos, de esa magia que tienes, ese poder que tienes en tus manos para hacer cosas bonitas, gracias por acompañarnos hoy. Me encanta. Bien, y si te quieren llamar, ¿dónde lo pueden hacer? 310-364-3295, el mismo número que les di ahí en el WhatsApp, me escriben, me preguntan, me cuentan cuáles son las flores ideales para ese momento, todo, todo. Perfecto, Zuli, vamos a hacer una pequeña pausa, pero usted tranquila, siga ahí haciendo el yugo que ahorita vamos a ver cuál es este resultado. Zuli, muchas gracias por estar en mi parque de tu casa y por enseñarnos tanto. Un abrazo. Me encanta, muchas gracias a todos allá. Un abracito. Vamos a hacer una pequeña pausa y Manu que se prepare porque va a ser stretching. Por Dios. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Y seguimos con más de Mi Parque, tu casa y vamos a hacer stretching. Esto es en inglés. Lo que vamos a hacer es estirar, pero ¿cuál es el beneficio de eso? Estirar es cuando yo me levanto de la cama y simplemente hago como que, ay, esa perecita y ya, o a qué punto tenemos que llevar el cuerpo para que veamos esos beneficios. Por eso saludamos a esta hora la profe Sofía Ortiz. Sofí, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida a mi parque. Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Excelente. Muy bien. Profe, usted es profesora de stretching. Yo le decía ahorita, profe, pasito conmigo porque yo de estirar es estirar, poco en poco. Él me decía, ¿haces actividad física? Sí la hago. Claro que sí. Sí, pero ¿para qué necesito el stretching en mi vida? ¿Para qué necesito el tema de estirar? Bueno, el stretching, como tú decías, es una actividad que viene de la palabra stretch en inglés, que significa estirar, y es toda una metodología de cómo movilizar mi cuerpo para ganar rangos articulares, musculares, y generar movimientos más amplios, conscientes, sin dolor, evitar lesiones, por ejemplo, retrasar los síntomas del envejecimiento, tener una vida más activa, sentirme cómodo, generar conciencia corporal y un montón de beneficios más. Profe, usted tiene unas mediecitas muy particulares, muy bonitas, ¿cierto? Yo, pues, estoy como cualquiera en la casa, descalza, ¿se tiene que tener este tipo de medidas para hacer el stretching o qué pasa con este artículo que también son herramientas que se pueden utilizar? Bueno, yo las uso porque hago esta actividad mucho tiempo, entonces me gusta estar, no ensuciarme tanto, estar un poquito separada del piso, pero sin perder la postura y el contacto. Porque los tenis, generalmente, si no estamos bien adaptados o son en suelas muy altas, entonces perdemos como el balance corporal, ¿cierto? Entonces, ideal, sería muy chévere hacerlo descalzos para que nos acoplemos bien al piso. Muy bien. Entonces, podemos empezar con movilidad articular, vamos activando el cuerpo, muevo cabeza arriba abajo, voy a decir que no con la cabeza, y ahora llevo las orejas hacia los hombros, lo que estamos haciendo es empezar a activar, a despertar las articulaciones, aumentar un poco el flujo sanguíneo, y voy a pendular la cabeza, es decir, paso la oreja y paso la oreja al otro hombro, suavecito, y voy por detrás, claramente, respiro con calma, muy bien, y vamos con los hombros arriba y atrás. Entonces, en la práctica del stretching, vamos a mejorar no solo articulaciones, sino músculos, ¿cierto? Entonces, vamos a ir activando, hoy vamos a hacer un trabajo enfocado al split, ¿qué es el split? de esta posición de gimnasia, donde nuestras piernas están una al frente, y otra hacia atrás, muy bien, vamos a mover la cadera, lado a lado, es una actividad que puede realizar cualquier persona, eso te iba a preguntar, si las personas mayores, los abuelitos, en este momento nos están viendo, podrían hacer el stretching, recibirían también esos beneficios que mencionaste, claro que sí, vamos a, lo que haríamos en los casos de lesiones, adultos mayores, o personas que tengan alguna discapacidad, es adaptar los ejercicios a la medida de su cuerpo, lo que él necesite, hasta donde él lo pueda lograr, y poco a poco, nuestros músculos y nuestro cuerpo, irá soltando, irá mejorando, y vamos a ampliar esos rangos, movilizo la cadera, circular, pero eso es como, cuando uno va a hacer la actividad física, que calienta primero, exactamente, aquí lo que estamos haciendo es esta parte también, si, estoy preparando mi cuerpo, para lo que voy a hacer, diciéndole, vamos a hacer una actividad, me devuelvo, voy a estar movilizando mis articulaciones, le voy a mandar más sangre, más oxígeno, respirando bien, y me quedo, ahora voy a ir al lado, y voy a rotar el pie, desde el tobillo, eso es, como un círculo, y voy a dejar que ese movimiento pase hacia la rodilla, y llega hasta la cadera, y movilizo, muy bien, y vamos a cambiar de pierna, movilizo tobillo, llego rodilla, y cadera de nuevo, y voy soltando todo mi cuerpo, muy bien, entonces vamos a hacer algo, que es de conciencia corporal, y de activar todos los músculos de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo funciona en conjunto, lo único que tenemos que hacer es, sentarnos en el piso, y levantarnos, no vamos a usar las manos, entonces, de alguna manera, yo me voy a sentar, y me voy a levantar, y eso es lo que tengo que hacer, como yo quiera, como tú quieras, y cada vez que lo hago, me siento de una manera diferente, y voy rotando mis piernas, las activo, si de pronto soy un adulto mayor, puedo hacerlo en una silla, me siento, y me levanto, para que activemos la musculatura de las piernas, y yo voy activando, todo mi cuerpo, ¿por qué? porque a veces hacemos movimientos muy automáticos, y no somos conscientes de qué debo hacer, para moverme bien, ahora, vamos a cerrar los ojos, y vamos a seguir una instrucción muy sencilla, que es elevar la pierna, eso lo hacemos siempre, elevamos la pierna, ahora lo vamos a hacer, ojos cerrados, y vemos cómo nos va, listo, entonces tomo aire, cierro los ojos, y lentamente elevo, nos dio, pero no me cojo la pierna, ah no, no hay que cogerla, sin manos, elevo la pierna, y mantengo el equilibrio, excelente, y cambio, elevo la otra, cierro los ojos, y ahora con los ojos cerrados, vas a mirar al lado derecho, entonces cierro los ojos, elevo la pierna, miro al lado derecho, y no me caigo, no, bien, bien, y ahora hagámosle al lado izquierdo, ¿será que me caí? excelente, entonces, es una actividad que hacemos muchas veces, pero no tenemos conciencia corporal, no sé cómo pararme, se me van las fuerzas, entonces eso buscamos con el stretching, tener más conciencia, al mismo tiempo que nos movemos, bien, vamos a hacer un ejercicio, más enfocado a la cadena de las piernas, voy a poner mis manos como si fuera un avioncito, y voy a bajar mi torso muy derecho, y ahora lo que voy a hacer es elevar una pierna atrás, rodilla extendida, no pierdo el equilibrio, y bajo una manito y sigo mirando al piso, eso es, y me levanto, y cambio de manito o cambio de pierna, entonces, si soy un adulto mayor, lo que hago es dejarla en el piso, y mi actividad va a ser rotar las manos, volver, rotar la mano, y volver, si me siento en capacidad, elevo la pierna, roto, roto, y roto, eso es, no necesito tocar el piso, sino tener la espalda muy derechita, y así voy a sentir como mis glúteos, mis piernas se empiezan a activar mucho más, entonces, posición, respiro con calma, bajo, me voy equilibrando, así siento que pierdo el equilibrio, y regreso, ¿qué tal se siente? Súper, es de mucha conciencia, tengo que estar muy concentrada, entonces, ya no es una sentadilla, una actividad de gimnasio, que de pronto hacemos mecánicamente, sino, algo que sea más sencillo, pero que involucro más a mi cuerpo, ok, nos vamos a ir al piso, si estoy en casa, puedo poner una cobija, una colchoneta, en este caso, y vamos a hacer una posición de avanzar, pongo una pierna más adelante que la otra, y vamos a cuidar la rodilla con el tobillo, ¿para qué? para que nuestro trabajo sea de cadera, más que doblar el pie, y ahora, lo que vamos a hacer es elevar las manos, suelto el aire, voy a devolver las manos, y lentamente devuelvo el peso de mi cuerpo, a mi pierna de atrás, y ahora me voy a mirar la rodilla, e intento bajar derechita, y levanto los dedos, eso es, extiendo rodilla, respiro, si puedo profundizar, bajo más, y me devuelvo hacia adelante, proyecto arriba, me quedo, me quedo, y regreso, voy atrás, espalda muy derechita, respiro con calma, y vuelvo, arriba, eso es, y regreso, última, y cambiamos de pierna, para que estemos, equilibrados, exactamente, no nos quede una pierna más estirada, que la otra, profe, cada cuánto se debería hacer una clase de stretching, bueno, el estiramiento, generalmente lo conocemos, como ese algo que hacemos, después de hacer ejercicio, cambio, que es un periodo corto, donde de pronto me jalo un brazo, el otro, y estiro, cierto, pero la práctica de stretching, ya es una técnica completa, en la cual puedo invertir, aproximadamente, una hora completa, enfocándonos, en grupos musculares, es decir, voy a trabajar, hoy solo las piernas, hoy solo mi espalda, y lo puedo hacer, de dos a tres veces a la semana, sería ideal, si no tengo mucho tiempo, y lo hago una vez a la semana, excelente, pero la idea, es que cada vez, o por lo menos, una vez al día, en pausas activas, movilicemos nuestro cuerpo, ya que si, dejamos de usar músculos, ellos se van a ir atrofiando, cierto, si hay personas, que el estrés, lo acumulan, en toda esta parte, de la espalda, la parte del cuello, el stretching, lo ayudaría también, claro, a soltar eso, y no tener que ir, a buscar, pues una pastillita, que ayuda a se inflamar, sino que ayuda, como a liberar esa tensión, claro que si, podemos hacer, ejercicios, enfocados para la espalda, en los que estiremos, nuestro cuello, hagamos movilidad, empieza, a ser más consciente, de toda mi columna, de respirar muy bien, y eso también, va a ser una gestión, emocional, en el que yo pueda, manejar mejor, todo el día a día, y así mi cuerpo, no resienta tanto, sí, profe, si usted pudiera darle, un mensaje en este momento, a las personas mayores, a ese adulto mayor, que nos está viendo, en este momento, o quizás a esa hija, que lo está acompañando, esos beneficios, ese darse la oportunidad, de entender que, hay ese tipo de clases, que le permite, como liberar, y que no significa, que los años, nos llevan a que estemos, quietos, atrofiados, y contracturados, no, que podemos, de alguna forma, liberar, hasta donde el cuerpo, lo dé, no atropellándolo, sino que, se invite, a que las personas, por lo menos, lo intenten, claro que sí, bueno, el estrés, sin es una práctica, en mi concepto, muy gratificante, porque, descubrimos, que nuestro cuerpo, es capaz, de muchísimas cosas, de cosas, que no imaginamos, incluso, entonces, cuando yo estoy, realizando una actividad, con mucha constancia, y con paciencia, me doy cuenta, que así funciona, también la vida, y que poco a poco, iré mejorando, y que voy a, sobre todo, mejorar mi calidad de vida, y mi salud, me voy a sentir, más cómodo, voy a estar, más tranquilo, voy a alargar, mis años de vida, y voy a poder, compartir, con salud, y con mucha energía, con mis familias. Pero, Ofe, ¿dónde la encontramos? Y la verdad, que me interesó bastante, porque yo sé, como medio pegadita, entonces, si yo quisiera, hacer una clase, si quisiera, enterarme más, de ese tema, ¿dónde la puedo buscar? Bueno, mi Instagram, arroba, sofiorcas, estoy dando clases, en varias academias, se las recomiendo, están ubicadas, en cada zona, del área metropolitana, para que no haya, una excusa, de la locación, les recomiendo, APSA Academy, en Itagüí, que es una academia, de polisport, en Bello, Mamba, Pola, en Fitness, en San Juan, está, Flexus Studio, también es de poli, presenta estas clases, complementarias, que son excelentes, para cualquier persona, y en el poblado, también, es muy cerca de aquí, la Booty House, es una academia de twerk, donde también, me pueden encontrar, twerk, imagínense, por Dios, todo lo que hagamos, para mover el cuerpo, el twerk, es cuando uno mueve, la cadera, cuando mueven, que ustedes ven, muy bien, pero eso no lo vamos a tener, en el parque de tu casa, ustedes tranquilos, profesor, muchas gracias por estar acá, con todo gusto, muchas, muchas gracias, ¿qué te parece, si terminamos con la figura, terminemos con la figura, que yo no la voy a lograr, porque la tengo supremamente clara, la vamos a intentar, listo, entonces, como ya activamos la cadera, voy a tomar aire muy grande, voy a pensar que voy hacia arriba, y cuando suelto el aire, empiezo a bajar, súper fácil, profe, muy bien, vamos a una pausa, y yo ya lo intento, muchas gracias, profe, estás viendo, mi parque, tu casa, definitivamente me encanta este programa, porque nos regala herramientas, no solamente para ese bienestar, para esa salud física, sino también para esa salud emocional y mental, y por eso hoy les tenemos una nota, muy interesante que nos regala, el grafólogo Hernán Toro, sobre el cerebro y las emociones, la importancia de entender las emociones, cómo hacen que actuemos, y cómo a partir de entenderlas, podemos entender también nuestro cerebro, acá está. Tenías conocimiento que el cerebro como órgano, no diferencia las emociones, básicamente genera e interactúa un esquema de reacción, de acuerdo al efecto de la situación. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación emocional, el cerebro primero identifica la característica orgánica, la reacción que provoca esa emoción, como es la alegría, como es la tristeza, y como son los factores interaccionales a las situaciones, entonces el cerebro se enfrenta a múltiples actividades al día, y a múltiples reacciones, estas reacciones se convierten en parámetros emocionales. Una de las situaciones por las cuales miles de personas experimentaron emociones fuertes, fue debido al encierro que ocasionó la llegada del COVID, a nivel mental, a esto se le determinó como un conflicto. Este conflicto lo que generó fue situaciones de interacción al encierro. Nosotros muchas veces no nos dábamos cuenta de que en el momento en el que estábamos cerca a nuestras familias, se nos estaba volviendo paisaje la situación. Muchas veces no nos despedíamos, muchas veces no saludábamos, y en la mayoría de los casos vivíamos un grupo de personas bajo un mismo techo, pero nuestras características emocionales no tenían un esquema de reacción hacia las situaciones de los otros. Pues el paso de esta enfermedad mortal nos deja también varias enseñanzas. Nos incrementó la sensibilidad por los parámetros de contactos a nivel de espacios. Entonces el encierro nos mostró de que las personas que viven con nosotros tienen muchísimas más características, tanto positivas como negativas, de lo que nosotros veníamos predeterminando en situaciones de tiempo antes de que nos enfrentáramos a pandemia. Dos, el cerebro sufre bastante cuando nosotros generamos interacciones a nivel del encierro. O sea, las personas que laboran o que están laborando actualmente todavía en su casa, debido a las características COVID, han tratado de darnos a entender en nuestros procesos de investigación de que trabajan muchísimo más, de que generan muchísimas más reacciones en las actividades que generaban antes en sus oficinas o en sus trabajos cotidianos. ¿Esto se debe a qué? A que cuando nosotros estamos en encierro, los procesos de identificación del cerebro tienen unas características en las que es más traumático medir el tiempo. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros cuando estamos en nuestras oficinas dedicamos el tiempo 100% a lo que es la labor de la oficina. Pero cuando estamos en casa, nosotros interactuamos con las personas que están en nuestra casa, con las actividades de nuestra casa y adicionalmente el parámetro laboral. Y por último, algunas recomendaciones. Siempre tener claro de que si vamos a enfocar procesos laborales, debemos estar en un lugar que se asimile a nuestra oficina y utilizar la cotidianidad, la rutina del baño, la rutina de la ropa y la actividad funcional. Porque de lo contrario, vamos a estar trabajando en pijama, en un lugar diferente a nuestra oficina. Recuerden que este virus, el COVID-19, no se ha ido, que seguimos cada uno adaptándonos como podemos a esta situación. Si usted está en casa, si está trabajando, recuerde tener rutinas, recuerde que si usted está ya en su lugar de trabajo afuera, debe cuidarse y también tener esa rutina de autocuidado. Por favor, no bajemos la guardia que no es momento para hacerlo, llegar a ese punto. Pero hoy tenemos que decir que nos tenemos que seguir cuidando, pero también tenemos que decir cómo quedó este yugo tan hermoso. Zuli, no te podía decir sin mostrarlo. Me voy a volver a casa. Me encanta. No, mira. Mírate que este tiene unas caídas acá. Lo hicimos un poquito asimétrico. Ahí se los voy a poner. Siempre les recomiendo a las novias tratar de llevarlo acá o llevarlo acá. Nunca así, no, porque entonces no hacemos nada, ¿cierto? Y recuerden también que el novio lleva un tocado. El novio lleva un tocado y el papá de la novia es un botoniero gallardete que haga juego y contraste un poquito juego con el buquete de la novia o yugo de novia. Y es como el toquecito que distingue al papá de la novia, que es el que la entrega, y al novio, por supuesto. Y a veces también se decide, o generalmente se decide, que el padrino también lleve un gallardete o botoniero. Ay, no, Zuli, muchas personas están antojadas y quieren aprender o quieren que tú les ayudes con todo este tema. Recordemos nuevamente las redes sociales. Rosa Púrpura, Taller Floral. Así estamos en Instagram. Y nuestro celular es 310-364-3295. Por ahí estamos preparando un taller. Que después, cuando volvamos, les voy a contar bien cuándo va a ser. No, pero... Me antoja de casarme. Luisa, parate. Parate y ensayemos. Enseñale cómo es que se hace. A ver, pues, a ver si aprendí. Entrego. A ver. ¿Cómo lo debe llevar? Lo debe llevar. ¿Pero ese es el frente o cómo es el frente? Ese no es el frente. Ese no es el frente. Ojo, eso. Listo, así. Así sí, así no. No te lo subes mucho. Eso, aquí. Un poquito más abajo. Ahí. Ahí. Me siento como en el reinado. A un ladito también lo puedes tener. Sí, como más cómodo, con una sola mano. Así caído. Eso no es como una cosa que voy a bolear como si fuera una bolsa, no. Me encanta. Miren la belleza. Se ve hermosa esta muñecota. En los cas, Manu, ¿también quiere ensayar? No, no, tranquila. Yo soy la tía que se queda calado viendo cómo se casa el personaje, porque yo no puedo. ¿Qué tal invitamos a Zuli también para que venga a ver el Tour Telemedellín, Manu? Me encanta. Me encanta porque tenemos el Tour Telemedellín. Es un tour donde tú puedes descubrir cómo se hace la televisión. Hay muchas personas que dicen como, vení, como hacen los presentadores de las noticias para leer las noticias. Así, súper perfecto. Pues bien. ¿Y a los niños? ¿Podemos traer a los niños? Sí, claro. Mira, ahí estamos viendo las imágenes en pantalla. Estas imágenes fueron del año pasado. Por eso dice Arribita Archivo, para que tengan en cuenta que tienen que traer su tapabocas, que tienen que ser muy juiciosos con esto. Recorrido interactivo de una hora. Está abierto a partir del martes, de martes a domingo, a partir del mediodía, hasta las seis de la tarde. ¿De qué días a qué días? Martes a domingo. Muy bien. A partir del mediodía hasta las seis de la tarde. ¿Cuánto dura? Una hora. El recorrido interactivo es de una hora donde, como decía Manu, van a encontrar diferentes espacios donde ustedes van a entender cómo se hace la televisión. ¿Tienen que pagar algo? Sí, ocho mil pesos. Si son menores de cinco años, hasta cinco años, no tienen ningún costo, ¿cierto? Pero sí vale ocho mil pesos. ¿Te querés inscribir? Ahí es que la experiencia vale la pena por ocho mil pesos. Eso me lo gasto comiendo chitos y me engordo. Mira, mira, puedes hacer la reserva en el correo tour arroba telemedellín punto TV o comunicarte a la línea telefónica 448 95 90 en la extensión 115. Muy bien. Pero de todas formas, mañana volvemos y les recordamos esta invitación porque en este momento se nos acaba el programa, pero los invitamos a que mañana nos veamos a las nueve y treinta y cinco de la mañana para que hablemos de bienestar, para que estén conectados con Telemedellín y, por supuesto, con nosotras aquí en Mi Parque, Tu Casa. Zuli, gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos ayer en la casa, saludos a mis hijas, las voy a traer ese tour. Eso, muy bien. Chao, chao, nos vemos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.